bienvenidos tecnos bienvenidas y bienvenidos una vez más a tecno forever su canal nuestro canal que dijeron el tecno no subió vídeo ya qué barbaridad pues no aquí estamos con un nuevo vídeo para todos ustedes que están fielmente esperando cada una de las locuras que vamos subiendo aquí por el canal hoy vamos a hablar de dos cosas importantes lo primero es anunciarles acerca de mi próximo gran sorteo que será el día lunes lunes 2 de agosto qué sorteo es este es el sorteo de un paquetón de yareli un paquetón de yareli que los que estuvieron en el directo de ayer y los que me han estado acompañando de hecho en los directos saben que es un sorteo que anda valorado más o menos este paquete por los 40 dólares que trae este mega pack de yareli 450 platinos por supuesto la warframe la pistola compresa el rifle embajador o ambasador pues leemos así básicamente españolizado el diseño bumi de glaive la cian dana merulina el drone doméstico merulina un sello de yareli la estatua tambaleante de los benkits el póster de surfista número uno que es este cómic que nos hemos encontrado en la aventura de yareli y la decoración de corazón de surfista todo esto va a ser para una sola persona para un solo teino que me acompañe en el directo del próximo lunes 2 de agosto eso sí tienen que estar llegando los directos para que farme en puntos y así puedan tener la oportunidad de comprar más tickets para que tengan obviamente mayores oportunidades de ganar todos los que lleguen al directo ese día de hecho van a tener un ticket gratis así que por eso no se preocupen pero si quieren incrementar su probabilidad de ganar este fabuloso sorteo pues lo más recomendable es que se lleguen a dar una vuelta a los directos que tenemos lunes miércoles y viernes en punto de las 9 de la noche por twitch como siempre también les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá pues me hagan el favor de suscribirse activar la campanita de notificaciones y seguirme también en instagram en twitter el segundo tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca de nora knight nora knight se va y precisamente vamos a estar abordando algunos aspectos que seguramente van a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes dicho esto comenzamos así como les he dicho entonces en la introducción de este vídeo no creo que tarde mucho básicamente la información algunos ya la tienen otros necesitarán mayores aclaraciones pero lo importante a saber es que nora knight o sea el capítulo intermedio de onda nocturna llega a su final mañana 28 de julio les repito mañana 28 de julio a las 2 pm hora et llega a su final el capítulo intermedio de onda nocturna o sea este capítulo que está vigente es un llamado especial en dos sentidos lo primero a saber es que si no han logrado llegar a la recompensa de rango 30 pues tienen esta mañana a las 2 pm hora de té para completar estos desafíos que les permitirán puedes reclamar todas las recompensas propias de esta onda nocturna intermedia lo segundo que es súper súper importante y que de hecho muchos de ustedes ya me han estado preguntando en los comentarios es acerca de lo que va a pasar con todos esos puntos de intermedio que tienen reservados pues no pasa nada para la siguiente ronda de de onda nocturna lo cual significa que deben gastarlos es el momento de gastarlos mañana es último día de onda nocturna repito así que a gastar esos puntos porque si se los dejan en el inventario f ya no los van a poder utilizar porque sólo se pueden adquirir objetos de esta onda nocturna intermedia con esos puntos repito si no lo gastan se quedan con ellos así que procedan a gastarlos que es recomendable comprar pues desde mi punto de vista eso ya dependerá de hecho de cada uno de ustedes en el caso de que necesiten extracto de nitaín pues compren todo el extracto de nitaín que crean posible por lo menos para una semana más porque obviamente onda nocturna se va mañana mañana 28 de julio y regresará hasta el próximo 4 de agosto repito la onda nocturna el nuevo capítulo intermedio porque de hecho va a ser un capítulo intermedio más regresa hasta el 4 de agosto o sea significa que desde mañana 28 de julio hasta el 3 de agosto no habrá forma de conseguir ninguno de los objetos o de los recursos que no eran hay no vende a través de este mercado o de esta tienda de onda nocturna pónganse las pilas para conseguir lo que ustedes crean necesario y les repito gasten absolutamente todos sus puntos otra pregunta más podría ser ajate no y qué esperamos entonces en esta nueva onda nocturna vienen grandes novedades vienen cosas especiales por cierto la nueva onda nocturna o el nuevo capítulo intermedio de onda nocturna se va a llamar noras choice o lo que conocemos en español como la elección de nora todo esto no lo anunciaron en la tecnocon para los que vieron la tecnocon ya saben de lo que estoy hablando pero básicamente la nueva onda nocturna que es una onda nocturna intermedia lo que va a traer son básicamente las recompensas que ya nos dieron en los capítulos anteriores de onda nocturna recuerden que todo el equipo de desarrollo en este momento se encuentra trabajando de cara a la nueva guerra entonces no han dedicado tiempo para la onda nocturna sin embargo va a ser una oportunidad para aquellos nuevos jugadores que no estuvieron en los capítulos iniciales de onda nocturna que pues puedan recibir en este momento algunas de estas recompensas me imagino que aquí van a estar incluidos objetos como el mazo de lobo algunos objetos cosméticos también o decorativos que vinieron en los capítulos anteriores todo esto seguro seguro va a ser parte de las recompensas que se van a poder adquirir lo otro es que si trae o ya se han anunciado pues básicamente dos objetos exclusivos uno es el glifo en acción de la warframe yareli que esta es la warframe que nos llegó recientemente con la aventura de las hermanas de parvos este es un nuevo glifo que llega y el otro objeto es un efímero es un efímero exclusivo que hasta ahora pues lo van a introducir en este nuevo capítulo intermedio de onda nocturna eso es lo que tengo para contarles ya saben que no esperen grandes cosas sino que va a ser una oportunidad básicamente para los nuevos de conseguir los objetos que ya estuvieron en los capítulos de onda nocturna anteriores no tenemos onda nocturna desde mañana 28 que se acabe hasta el próximo 4 de agosto así que no me canso de decirles vayan a gastar esos puntos y los que no han llegado al rango 30 pues apúrense que todavía tienen esta noche y parte de la mañana hasta aquí el vídeo jóvenes técnicos como siempre les pido su amor prime con sus likes con sus comentarios les recuerdo que estamos en disco el link para unirse al disco se los dejo en la descripción de este y todos los vídeos los que quieran clan me pueden contactar por ahí o me buscan dentro del juego les deseo una feliz semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto